España, bueno, que ponga una oficina contra el racismo y la xenofobia. Bueno, yo digo, que vengan a España y se integren y verán que los españoles los aceptan. Si no se integran, evidentemente, ellos mismos se van a sentir rechazados. Fíjense usted el caso de Francia, ¿no? En Francia dicen que hay eso y en Francia también. Pero en Francia realmente el 75% rechaza al Islam, porque lo ven que es agresivo, peligroso, por los atentados, los atentados terroristas y todo ello. Usted me dice a mí que si hay una oficina contra la xenofobia y el racismo, ¿los franceses dejarían? ¿Ese 75% desaparecería? No, yo creo que no. Yo creo que es una cosa de formación y respeto del visitante al país, el que emigra al país, que se integre, que respete al país. Pero ocurre que a la izquierda no le interesa, porque la izquierda presume de estados multiculturales y realmente son estados que inicia secta, no están integrados, son guetos. Y realmente, bueno, ese es el problema. Si todos se integran, habrá una gran familia y los ciudadanos del país lo aceptarán. Ahora bien, si la persona no se integra, los mismos ciudadanos no lo aceptan y él tampoco se acepta. No se acepta porque, claro, porque se ve rechazado. Como se ve rechazado es porque él no acepta al país. Si él acepta el país, verá que, le repito, será una gran familia. Y todos se acordarán de esta persona cuando se marche, si se marche algún día. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Yo estoy totalmente en contra del racismo y la xenofobia. Yo creo que el mundo es de todos. Yo creo que el mundo es de todos el que respeta. Así, sinceramente. Siempre, siempre se siente atacado el que ofende. Pero no se da cuenta que si esta persona va a su país y no se integra, él va a ser exactamente lo mismo.